¿Qué tal? Mi nombre es Javier Natera y vamos a hacer un poquito de magia. Para esto necesitamos 6 cartas. Para ser preciso necesitamos unas cartas rojas y necesitamos unas cartas negras, ¿no? Creo que sí. Ahí está. 3 y 3. Muy sencillo. Vamos a tomar una y otra y siempre se van a ir dejando en parejas en la mesa. Siempre se van a ir dejando en parejas en la mesa y realmente no pasa nada hasta que cierro. Trueno los dedos y vuelvo a extender que las negras se vienen para acá y las rojas se vienen para acá. Va de nuevo. Vamos a tomar negras siempre en la mesa, rojas siempre en mis manos. Vamos a tomar una roja, una negra, una pareja, se puede hacer incluso, y realmente no pasa nada hasta que cierro. Trueno los dedos y extiendo que todas las cartas negras se vienen acá y todas las cartas rojas se vienen acá. Última vez. Se toma una de las rojas, se toma una de las negras, una de las rojas, una de las negras, una de las rojas y una de las negras. Clarito que se vea. Cerramos. Y realmente, si lo hago así, no pasa nada porque tengo roja, negra, roja, negra, roja y negra. Es cuando trueno los dedos que los colores se separan. Pero bueno, si tomamos la baraja, cuadramos, trueno los dedos, todos los colores se separan. Gracias. 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 Gracias.